Ok, 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 vamos a poner esto acá Vamos a poner esto acá A ver, opciones Muy buenos días amigos, les saludo a su amigo Logan y bienvenidos a este streaming de Fahrenheit O más conocido como Indigo Prophecy Algunos lo conocen como Fahrenheit Es un juego de suspenso para la Playstation 2 Voy a dejarle la música porque tiene copyright, hay música con copyright, hay que tener mucho cuidado con esto Y ok, vamos a poner nueva película Nueva partida Saludos a Yumiko Lux Ahí está, hola, ¿cómo estás? Muy buenos días El juego está en español, hablan en español y todo eso, no hay ningún problema Quantic Dream Este juego salió primero y luego salió Heavy Rain Presentan Las cosas nunca son lo que parecen Pensamos que entendemos el mundo que nos rodea Pero solo vemos el exterior Lo que parece ser Yo solía ser como tú Creía en la humanidad Los periódicos, los anuncios de jabón, la política y los libros de historia Pero un día el mundo te da una patada en la boca y no te queda más remedio que ver las cosas tal y como son Me llamo Lucas Kane Mi historia es la de un tipo corriente al que le sucede algo extraordinario Tal vez se suponía que tenía que suceder Quizás tuviera destinado a ello, o fuera mi karma, o lo que sea Hay una cosa que tengo clara, nada va a volver a ser igual Feliz cumpleaños a Yumiko Lux Feliz cumpleaños, ¿cuántos años cumples? Que sean muchos más Felicidades Fahrenheit, así se llama el juego Todo comenzó aquí mismo ¿Dónde si no? Nueva York, capital del universo El tablero de ajedrez elegido por el destino para la última partida Yo no era más que un peón que vivía la vida propia de un peón Hasta la noche en que mi vida se sumió en el caos El juego es buenazo, el soundtrack es bueno ¡Ah, Gerli! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, tú eres Gerli! Hola amiga Gerli, ¿cómo estás? Colombia, ¿no? Colombia Ahí está Original soundtrack por Angelo Badalamenti No sé si ese payaso tenga copyright pero tengo mucho miedo de copyright Está orinando, está orinando ahí el cochino ese A ver, perece, perece ¿No habrá problema con el soundtrack? El de la radio es el que no debo de poner, creo, ¿no? Ya, vamos a darle a staccato, a la mitad, aunque sea Vamos a darle ese chance Ahí está Es que sin el sonido no va a haber esa emoción No va a haber esa emoción, no va a haber esa emoción No va a haber esa emoción, no va a haber el miedo, así todo eso Oso mucho Perece, perece Las vibraciones del mando también quiero quitarle Donde está controles Vibración No Ok Ya está, ya Ahora sí Sigamos Uy, mira Está posido Está posido Oh, su macho Ah, el elevador por su carroña ¿Por qué no me pagaste lo que me debías? Por la hueva, Cés ¿Por qué? ¿Por qué? Salí con tu mujer ¿Qué? ¿Por qué? Ahí Toma por tu carroña Mira, alguien está haciendo el ritual Y lo estamos manipulando a él Ah Hasta que se quedó poseído Toma por tu package Tuntún me tocó ¿Qué? ¿Qué he hecho? Lucas Uy, el cuervo ahí se va. Oh, que pendejo el cuervo. Uy, ahí está el policía. Hay que apurarnos. Ok, ok, ok. Ok. ¿Cómo era esto? Ay, pero muévete para acá, carajo. Ok. ¿Qué es el análogo todavía? ¿El mando...? Supuestamente el mando bueno o está malo el análogo izquierdo. Se mueve solo. Ahora sí. Ya, ahí está la sangre... A ver, si eres un asesino hay que limpiar la mancha de sangre, ¿sí o no? Espérate. Hay que limpiar, hay que limpiar, 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 limpiar. Claro, vete, que solamente los asesinos verraderos sabemos eso. Jajaja, ¿sabemos eso? Sí, déjalo. A ver, eh, vamos a ver el cuchillo. Estoy sangrando. Debo de haberme cortado las muñecas con el cuchillo. Ok, rap, 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 rap. Los mismos cortes en los dos antebrazos. Hay que esconder esta agua. El cuchillo. Tengo que librarme de él. Hay que esconderlo porque si no... ...no se encuentran. Y nos van a atrapar. Muy bien. Mis brazos están con sangre, así que vamos a lavarnos acá. Muy bien, muy bien, muy bien. Toco que no me hay que sacar la cola. Vamos, 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 vamos. Ahí está. Tal vez me venga bien. Estresado. Ok, Lucas, vamos, vamos, vamos. Al toque nomás. Hay que llamar, hay que llamar. Al toque nomás. Concentración y equilibrio, ¿eh? Estoy todo nervioso. Mira, se ha matado a alguien. Él no... Él no sabe lo que ha hecho. ¿Dónde está su hermano? Ok, ok, ok. ¿Cómo era esto? Ah, sí. Ok, vamos por acá. Muy bien. Muy bien. Ah, la comida, ¿no? A ver, era esto. Era... Esto. Ahí está. Vamos a apagar. Ahí está. Bien, panna, ¿no? Mató a alguien? Ahí está el resto. A ver, esa de acá. Café Lo odio, no lo pego nunca Estaba con él No me acuerdo de nada Uy Y ahora sí, fuémonos Ahí está Ya, corre, corre Tengo que salir de este barrio antes de que llegue la policía Vámonos, vámonos Corre, corre, corre Corre, ¿qué te alcanza? Taxi, 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 pecado, si no va a ser No está bien, por favor No está bien, por favor Que nadie se mueva Se acaba de cometer un crimen Permanezcan tranquilos y esperna que llegue la policía para que comprueben sus documentos A su macho Cargando Ay, ay, ay Se cumple años de yearly ¿Cuántos años cumplirá? No lo sé Pero felicidades, de verdad Que pases un bonito día Habla de tu familia, de tus seres queridos De tus amigos Y ojalá que te estés divertiendo también con el streaming ¿Por qué siempre esperan a que entre de servicio para matarse en mitad de la noche? Tyler, en Nueva York todos los días matan a alguien Oh, su macho Todos los días Como si los psicópatas de la ciudad me la tuvieran jurada Si quieres quejarte, hazlo dentro Así no me congelaré escuchándote Tu mandas, Carla Carla y Tyler Ok, vamos por acá ¿Qué hice? En cinco años en la policía he visto todo tipo de asesinatos Pero nunca te terminas de acostumbrar a la muerte Aprendes a aceptarla Aún no sé si fue el cansancio, el frío u otra cosa Pero recuerdo claramente el mal presentimiento que tuve al entrar en aquel restaurante Como si una parte de mí supiera que aquella vez Había algo distinto Oso mucho Saludos al amigo Zero Al amigo Slipknock que también está por ahí A ver... ¿No salía para que hablen con él? Ahí está No todavía, vamos a entrar ¿Qué tal, McCarthy? Buenas noches, inspectora La he estado esperando Hola, Tyler Hola, Martín Esto... ¿Qué ha ocurrido? Un homicidio Encontré un cadáver en el servicio Tuve que entrar antes de ir a casa ¿Alguien vio algo raro? No, nadie vio nada ¿Tenemos algún sospecho? Un cliente se marchó justo antes de encontrarlo ¿Quién es la víctima? Se llamaba... John Winston Un cliente habitual del restaurante Kate lo conocía Y podrá contarle algo más ¿Qué hacías aquí? ¿Estabas de servicio? No, estaba aquí por casualidad cuando se produjo el asesinato Me gusta venir después de trabajar El café de Kate es el mejor del Easter ¿La camarera es esa? Sí, Kate Morrison Creo que debería interrogarla Si me lo permite, no sea dura con ella, inspectora Sigue en estado de shock ¿Qué mesa es la del sospechoso? Estaba en esa mesa de ahí Gracias por la ayuda, Martin Se está haciendo tarde Vete a dormir un poco Voy a esperar hasta que usted haya acabado con Kate Quiero asegurarme de que llegue bien a casa ¿Más tarde, Halo? No, no creo, porque más tarde se pone lento el internet Kate? ¿Kate? Soy la inspectora Carla Valenti Estoy a cargo de la investigación ¿Le importa responderme unas preguntas? No Adelante Lleva mucho aquí, Kate El mes que viene, hace 11 meses Aquí he visto gente de todo tipo Vagabundos, drogadictos, de todo Nos han robado la caja unas cuantas veces Pero lo del asesino es una novedad Pobre John, era un buen tipo ¿Conocía bien a la víctima? John era un cliente habitual Y venía todos los lunes Siempre pedía lo mismo y dejaba buena propina ¿Pudo haber entrado alguien más? No No creo Solo se puede entrar por la puerta principal Si hubiese entrado alguien más Lo habría visto ¿Qué hacía aquel hombre antes del asesinato? Estuvo un buen rato Creo que estaba leyendo ¿Sabe usted si la víctima tenía enemigos? ¿Alguien que quisiese matarlo? John era un buen tipo No veo por qué querría a nadie matarlo ¿John estaba solo? ¿Habló con alguien? John siempre venía solo Charlamos un rato del tiempo o de su trabajo Lo habitual Nunca hablaba con nadie ¿Oyó algo mientras John estaba en el servicio? ¿Fortejeos? ¿Gritos? No, no me percaté de nada ¿Qué ocurrió antes del asesinato? ¿Advirtió algo raro? No Era una noche como otra cualquiera ¿Puede contarme lo que vio? Entre semana estaba tranquilo Y anoche no vino mucha gente Estaba charlando con Martin en la barra Y ni siquiera vi que John se levantaba ¡Oh, Dios mío! Tiene que ser fuerte, Kate Sé que esto le ha afectado mucho Pero usted es la única que puede ayudarnos a encontrar al sospechoso Casi había acabado mi turno Estaba charlando con Martin en la barra Y John se levantó y fue al servicio El hombre debió de seguirlo Y luego tuvo que salir a hurtadillas Porque ni siquiera lo vi marcharse ¿Qué ocurrió luego? Martin fue al servicio Y se encontró a John ¿El sospechoso se comportó de manera extraña Antes de entrar en el servicio? No Espere, sí Recuerdo algo En una ocasión fui a ver si necesitaba algo y... No me respondió Estaba raro, con la mirada perdida No insistí Pensé que tal vez estuviera chalado Dios mío Si lo hubiera sabido ¿Cree usted que reconocería al sospechoso? Jamás olvidaré esa cara Perfecto ¿Cree que podría venir mañana a comisaría Para ayudarnos a elaborar un retrato robot del asesino? Sí Haré todo lo que crean que sirva para atraparlo Muchas gracias por su ayuda, Kate Espero que encuentre al cerdo que lo hizo Ese tipo de gente no merece vivir Le prometo que haremos todo lo posible para encontrarlo Váyase a casa e intente a dormir un poco Martín la acompañará a casa Se la llevan Le van a dar por el Randy Orton Buenas noches Muy bien Oye, estos payasos A ver Hola, Garrett Hola, Frank ¿Qué tal? Hola, Carla Hola, Carla ¿Entonces habéis encontrado algo? Hemos tomado muestras aquí y allá Casi hemos acabado Estábamos esperando a que llegaras para llevarnos el cadáver Muy bien Echemos un vistazo Me hace gracia verte trabajando a estas horas, Tyler ¿Te has caído de la cama? Sí, no me hagas reír, Garrett Tengo los labios agrietados ¿Pareces hecho polvo, Tyler? Sí Llevo tres noches seguidas de guardia Ya me conoces Si no duermo voy como un zombie Bueno, seguro que acabáis pronto No conoces a Carla Es capaz de mantener a todo el mundo despierto hasta la hora de desayunar Es la chica más cerca que he conocido en mi vida Muy bien, a ver ¿Has encontrado algo, Tyler? Para hacerlo tendría que poder mantener los ojos abiertos Sigue así, Tyler Muy bien, vamos a investigar acá Mira que esto ahora quiere fallar el internet A ver, vamos por acá No hay indicios de cortejeo Parece que pilló el tiempo por sorpresas Muy bien Otra sangre Sigamos, sigamos Sangre en la fregona El asesino debió de usarla para limpiar el follón ¿Por qué iba a arriesgarse a que lo atraparan al hacerlo? ¿Has pensado dedicarte a la fontanería, Carla? ¿Y tú a la comedia, Tyler? Eh, todos dicen que soy muy gracioso ¿Y yo qué hice? ¿Has encontrado algo? Es posible No entiendo por qué hay sangre aquí Tal vez pertenezca a la víctima No es probable Dile a Garrett que la analice y lo sabremos con seguridad Hay que estar pirado para apuñalar un tip Varias incisiones en la parte izquierda del pecho En la zona del corazón Parecen ser puñaladas A ver Con Tyler hay que investigar ¿Cómo le llama la atención? ¿Qué va a ser? La cagada ¿Sabe si contactó a alguien con la familia? No, que yo sepa Ah, vale Ya entiendo Me ocuparé de ello Ok, vamos por acá ¿Con cuál caminaba? Había uno que solo caminaba Con este corre Tal vez fuera por venganza Hubo obra de un psicópata Esta ciudad está llena de psicópatas Cuando vivía en el Bloms Vi a tipos que te destruyen A ver, vamos por acá El cambio de cámara como que molesta un poco también Ahí está Vale Me parece que hay sangre en el lavabo A lo mejor el asesino se lavó antes de marcharse Sí, es posible Muy bien Su germa Su germa Bien ahí Tyler Tu CIA Fran, ¿Puedes verificar todas las llamadas que se hicieron anoche desde este teléfono? Vale, Carla Vale, Carla Hasta que con una gana le contesta Como diciendo Ya, pega Ya me cagaste Ahora tengo que hacer esta misión de acá Ok, a ver Oye Oye Me daba la impresión de que Carla iba a hacer que nos quedásemos un poco más ¿Estás listo para marcharte Tyler? Creo que ya lo he visto todo ¿Seguro? Si quieres podemos echar otro vistazo Sí, tienes razón Echemos otra vistazo antes de ir Claro, pero hay que investigar bien Vamos a ser un detective si no investigas bien Filete con patatas fritas Que rico Parece que apenas ha tocado la comida Que raro El café no está en la cuenta Martín dice que esta era la mesa de ese tipo Muy bien Ahora vamos a jugar con ella Un libro La tempestad de Shakespeare Si es suyo es una lectura bastante rara para un asesino Garrett, debajo de esta mesa hay un libro ¿Por qué no buscas huellas en él? Vale, Carla Una taza de café y un refresco de cola Qué raro O es adicto a la cafeína o no estaba solo Restos de sangre El asesino estaba en esta mesa Volvió y se sentó después del asesinato Garreta y restos de sangre en este reservado Vale, echaré un vistazo Muy bien Esta Carla si que sabe investigar bien Carla Valenti Está buena Está bonita Ok, ok, ok Vamos a investigar Ata del baño Ahí quien está acá Oh mira, un viejo sopero Buenas noches señor Vaya Hola, cariño ¿En qué puedo ayudarte? ¿No tiene frío? Ay, por suerte me caliento con esto ¿Quieres un trago? Me llamo Carla Valenti ¿Y usted? ¿Cómo se llama? ¿Yo? ¿Yo? ¿Cómo narices? ¿Cómo narices me llamo yo? Nadie utiliza mi nombre creo Creo que se me ha olvidado Bogart Mis amigos me llaman Bogart Debe de ser Debe de ser Porque me parezco a la torre Logan Bogart De acuerdo Tengo que marcharme Búsquese un lugar calentito Cuídese Que es un toque Ahí está, ahora sí Vamos por acá Ale, está cerrado por ese lado Ok, Tyler, vas a ayudarme Vamos por acá Este juego es más de suspenso y de... Para investigar y esas cosas Déjame en paz, Tyler Ahora sí, vámonos ¿Estás listo para marcharte, Tyler? Creo que ya lo he visto todo ¿Seguro? Si quieres podemos echar otro vistazo No, ya hemos acabado, volvamos a casa Vale, larguémonos Vale, larguémonos Vamos, 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 corre, corre, corre Adiós, viejos No, ya está listo No, ya está listo No, ya está listo Mira el cuervo Ahí está el cuervo Oh, eso macho Oh, ahí está ese huevón ¿No que había muerto? Cargando Supuestamente el internet debería estar bien Yo lo veo en rojo No sé si se estará petando No lo sé, de verdad Una pesadilla Solo ha sido una pesadilla horrible No he matado a nadie No estaba soñando Ocurrió de verdad Voy a arreglarme para ir a trabajar Claro, pero el internet está todo bien Está bueno la señal Es el Open Broadcaster que me sale de acá en rojo Ok, sigamos Ah, mi cabeza Es como si alguien me hubiera metido una pala en el cerebro y la hubiera fundido Tengo que conseguir que pare Ok A ver, espérense un rato Ya voy a cortarlo y voy a volverlo a poner Ya porque está vaina que veo que se quiere petar Esta ha sido la primera parte Ahorita en 5 minutos El toque nomás pongo corto y vuelvo a poner para poner la parte 2 Si les gusta el juego retrata de canadínico para ti Y se despide Fue su amigo Logan Hasta luego